Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te comparto algunas ofertas de la farmacia de Rite Aid. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y estas ofertas empezaron septiembre 18 y terminan septiembre 24, ¿ok? Bueno, aquí mi tienda está un poco vacía, pero bueno, vamos a mostrarles esas ofertas en los productos Conair y Scansy. Estos tienen una oferta que cuando gastas $20 te estarán dando $6 bonus cash, límite de $2 por tarjeta. Así que bueno, si a ustedes les interesan estos productos del Scansy, adelante. Tenemos un cupón por parte de Rite Aid esta semana. Este cupón es que cuando gastas $60 te van a estar dando $20 bonus cash. Este cupón, por favor, escáñalo antes de todos tus cupones al hacer tu compra. Y es límite de una sola vez. Tenemos esta promoción en los productos Conair, estas planchas. Dice que cuando compras este producto te van a estar dando $6 bonus cash. Así que tal vez te interese también chequear los challenges. Si tienes challenges para los productos Conair, tal vez esta oferta te pueda interesar. Así que bueno, cupones para Conair no tengo disponible. Si tienen un cupón que se imprime en la máquina de Catalinas de gastas $25 y te descuentan $4, lo pueden hacer en su compra. No les afecta en nada, ¿ok? Así que bueno, aquí hay otros productos. Hay otros más económicos de $21 que son estas de los Conair. Y miren, todavía quedaron aquí de los productos Reblon de la semana pasada que estuvimos agarrando gratis. Y aquí está otra de Conair de $22. Estos productos sí son un poquito más caros, ¿ok? Si a ustedes les interesa hacer la oferta de Aquaphor, Nivea gastas $20 y te van a estar dando $7 bonus cash. Recuerden que es límite de $4 y corre desde el mes de agosto hasta octubre, ¿ok? Ahí está, mes de agosto hasta octubre $22. Así que esta semana los Aquaphor están con $2 de descuento. Mucho cuidado, vayan contando cuántas veces han hecho esta oferta en su cuenta. Porque si se pasan de las cuatro veces y lo quieren hacer, ya no les van a dar los $7 bonus cash. Aquí hay otra oferta en los productos estos. Omer Hammer para los productos del cuidado oral. Dice que cuando compras $15 te estarán dando $5 bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Estos productos tenemos reembolso en la aplicación de Ibota. También puede ser un producto que te pueda interesar. También entran los que son las pastas Armor Hammer. Estas están a $4.99 y cuando gastas $15 te estarán dando $5 bonus cash y también hay reembolso en la aplicación de Ibota. Otra oferta también que está buena para realizar en el gasto a $60 te dan $20. Es en estos productos del Large Print el jabón líquido. Solamente no entran los jabones de barra. $4.99 tenemos un cupón en el ad de $2. Pero cuando compras dos te estarán dando $3 bonus cash. Límite de 2 por tarjeta. Así que si compras dos, redondeando serían $10. Menos $4 de dos cupones del ad. Que te lo voy a mostrar aquí. Pagarías $6 pero te estarán regresando $3 bonus cash. Haciendo estos productos los dos por $3 o $1.50 cada uno. Si tienes cupones de papel, creo que salieron cupones de papel para el Large Print. Te va a salir mucho mejor. Te saldría a $0.49 cada botella de Large Print. Y que también otro producto que aquí se me hace interesante. Si tienen cupones. Estos están a $6.99 estos jabones del top. Precio regular $12.19 las barras de jabón. Y los podemos encontrar esta semana por $6.99. Súper caras las barras de jabón. Así que si tienen cupones para el jabón líquido. El jabón líquido está esta semana por $6.99. Así que bueno. Espero que les pueda interesar. Estas ofertas también. Otra oferta que está buena para poner en su compra. De gasta $60 y te dan $20. Son estos paquetes de papel SCAT. Estos cuestan $8.60 esta semana. Precio regular $12.99. Si tienen cupones para estos paquetes. Súper mejor. Al comprar dos te estarán dando $2.00 a bonus cash. Límite de dos por tarjeta. Así que muy buena la oferta en papel. Son de los paquetes grandes. Y están bien. Los rollos están bien apretaditos. Así que si tiene mucho papel. Ok. Aquí también las bolsas de basura. Por si les interesa. Están a $5.99. Precio regular $7.29. Estas bolsas de basura. De la marca de Rarity. Son muy buenas. Y bueno. Se me hacen más económicas. Que en otras tiendas. Por ejemplo. Wilds. Ok. Así que si les interesan. Estos productos. Muy bien. Y bueno. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda. Para tus próximas compras. Por favor. No se te olvide. De regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.